hola a todos los saludo en este día ya a escasas horas de la nochebuena de la navidad y al final casi del año 2021 los saludo desde filadelfia donde estoy situado en los últimos tiempos en interés de darle una explicación en el día de hoy fruto de que el pasado 28 de noviembre anunciamos oficialmente el retiro de los medios como prensa y he mantenido todos estos días en tranquilidad meditando y estudiando ayurveda ustedes saben cuando hice pública aquella carta con fondo amarillo decía que estaba en conversación con una serie de médicos amigos hindúes y de otras nacionalidades que tienen que ver con el mundo ayurveda fruto estos encuentros vienen fruto de un problema de una de mis hijas se le ha estado cayendo el pelo rápidamente y por un problema también de acné en la espalda y parte de la cara esto me llevó ante la desesperación de ella a buscar alternativa y llegué a los ayurveda que vengo estudiando hace muchos años pero ahora pues ya me metí de lleno en lo que es el el curso el estudio a profundidad y con varios doctores entre ellos mi directo amigo miguel espayat guzmán he podido avanzar en el estudio para poder procesar aceites que tienen que ver con la caída del pelo con el acné y con otros problemas de la piel y que me interesó por el asunto de mi hija y quise meterme de lleno invertir parte de los recursos para poder crear una plataforma y venderlo a un precio módico viendo el avance que ha tenido mi hija en la retención de su cabello ella tenía una cabellera abundante se le ha ido cayendo después del del cob y pero hemos estado trabajando en esto le voy a hacer ya de conocimiento oficial en los días por venir podría ser a mediados de enero cuando formalmente le presentemos el producto que ya se está elaborando y se está trabajando en base a productos orgánicos totalmente productos de la tierra sacando los aceite jengibre romero cúrcuma siendo productos de la tierra cilantro anís anís estrellado clavo dulce vitamina e y una serie de productos que se producen fuera y que entran a los eeuu de todas maneras esa es la parte que voy a abordar a partir de enero que es lo empresarial ya retirado del mundo periodístico porque me voy del mundo periodístico el pasado 28 de noviembre yo cumplí 48 años en el servicio periodístico trabajando en medios internacionales y en medios nacionales dominicanos esto me llevó a ser parte de una estructura internacional en radio netherland en radio habana cuba me llevó a radio centreville como editor y director de radio centreville en canadá me llevó como director de corporaciones de radio y televisión cristianas en la ciudad de nueva york a través de adonai network y a través de alerta tv network también fui editor general de radio radio en wado reloj más mis aportes en la televisión la radio y los periódicos en la república dominicana es mi país de origen cuando en el año 1973 yo iniciaba llevado de la mano del periodista miguel cruz tejada que se divorcia del periodismo serio para convertirse en un mercader del periodismo en ese entonces 1973 yo decidí hacer un periodismo contestatario un periodismo serio pero que fuera documentado desde el 2073 que perdón desde 1973 hasta el 2021 pues yo mantuve una línea de denuncias e informativa todas documentadas que abordaron choques con dignatarios con políticos internacionales con políticos nacionales hasta arribar a una serie de denuncias dentro ya de eeuu después que me hago ciudadano yo comienzo a hacer una investigación entre políticos hispanos específicamente de origen dominicano que dan al traste con una serie de denuncias que abarcaban desde el desfile dominicano de manhattan pasando por el desfile del bronx y terminando en la figura de él hoy congresista del distrito 13 de nueva york de la alto manhattan el señor adriano espayat rodríguez esto me trajo una serie de enemigos gratuitos principalmente compañeros periodistas que viendo la forma de ellos corrompidos por los políticos de adentro por adriano por adriano por idanis rodríguez por carmen de la rosa por el propio nelson peña ya fallecido y por parte del empresariado más los políticos dominicanos el periodismo dominicano que se hace en el alto manhattan pues se fue de bruce y todos los males que hoy tiene la comunidad este grupo de periodistas que encabeza miguel cruz tejada en cabeza manuel ruiz césar romero al duey sierra y otros que se han pegado última hora pues se fueron de bruces hasta el extremo que se confabularon con los sectores más negativos de la comunidad dominicana dominicana de nueva york esto acrecentó que yo ampliar a mis denuncias hacia adriano y otras personalidades de la vida pública pero también con esas denuncias responsable que estuve haciendo vino también el ataque desmedido y el aislamiento del extremo que la última llamada que recibo la recibo dos días antes de una decisión que yo había tomado un mes atrás de irme del periodismo y esa llamada la recibo el 26 de noviembre de este año por parte de un prominente periodista de origen dominicano que clamando por una porque yo bajara la presión adriano espayat me hizo una serie de solicitudes y yo le dije dile adriano que no hay problemas yo no tengo ninguna enemistad con él ni con ninguno de los muchachos que están en la vida política simplemente lo que hay es un lo único que hay es un una divergencia en la conceptualización de la forma como ellos están dirigiendo la política en nueva york pero que yo me retiro el 28 ya como periodista yo quería retirarme a los 50 años del periodismo pero dada la situación y dado que el COVID también aceleró presión por todos los lados y que la gente casi no está leyendo yo caí como en una especie de frustración informativa subía información de todas las índoles la gente no le estaba leyendo descendió la cantidad de seguidores aquí en youtube youtube también puso una serie de mordaza y ahí vino el problema de mi hija entonces ya le estaba prestando más atención a este problema de salud de mí de mi más pequeña hija y entonces decidí meterme de lleno en lo que era lo ayurveda que ya le hablé al principio le dije a ese periodista retomando que no iba a meterme en nada que me iba a dedicar a estudiar hasta enero perfeccionar cosas con unos médicos amigos hindúes y de otras latitudes del mundo con los cuales yo mantenía comunicación pues bien dicho esto me retiro y cuatro o cinco días quizá una semana o dos semanas después aparece un boletín informativo por internet que alguien me envía y me pide que le ayude le manifiesto que ya yo me había retirado del periodismo y que había desmantelado todo aunque me quedé con todos los archivos y he seguido buscando información para un libro que ya estoy escribiendo sobre los males de los políticos en nueva york y de los líderes de nueva york que haré público en cualquier momento documentado lo que ha hecho cada quien desde 1997 hasta la fecha estoy armando todo ese material con un link a una página que va a aportar link adicionales pero con audios y vídeos para fortalecer el libro si alguien quisiera consultar documentación y parte de esa documentación que voy a sacar en ese libro también la voy a colocar en internet para que la gente tenga acceso a un banco de información libre de los datos que durante 48 años yo pude haber acumulado desde el 1973 a la fecha ese periodista que me llama me da me hace la solicitud en favor de adriano luego yo me entero que él era parte de los beneficiados de adriano porque el primero comenzó atacando adriano luego aparece el periódico este que le digo el amolador es un periódico virtual en formato pdf me mandan un primer número para que yo lo analizará y lo ayudará yo vi el periódico hice unas cuantas preguntas pero le manifesté a las personas que están detrás de él que no me interesaba participar en periodismo ya porque yo quería tener un descanso y me había dedicado a estudiar algo que quería hacer como mi última plataforma ya al final de mis años y quiero estar tranquilo con con las nietas yo tengo varios nietos y quiero disfrutar mis muchachos que no lo hice con mis hijos porque estuve inmerso en el periodismo y yo siempre cogí el periodismo de forma seria cuando hablo de este periódico el amolador lo que quiero desligarme totalmente de de lo que están detrás de él me gusta el formato ayudé en el diseño pero no lo dirijo no tengo ninguna participación parte de las informaciones que ellos están vertiendo pues salen de notas que emiten periodistas dominicanos de nueva york y los medios en inglés que tienen que ver con el alto manhattan y con el liderato dominicano dicho esto aclaró la situación si me comprometí con lo que están tirando ese periódico virtual que yo podía ayudarlo en la diseminación en la divulgación del periódico dependiendo del contenido siempre que no bajara el formato que ellos me habían presentado le puse a disposición unos 300.000 emails de los cuales unos 100.000, 125.000 se distribuyen en el área triestatal en formato email mucha gente está también diseminando este periódico a través de chat que se realizan en youtube en telegram en twitter y también en en whatsapp yo no tengo whatsapp yo no tengo el twitter mío está conectado con mis páginas que han sido desmanteladas al menos la de facebook yo la desmantelé porque cuando la vuelva a subir será ya como empresa de los aceites y de las cremas que se están preparando y que yo me quiero dedicar a eso de toda forma mi único vínculo con el periódico este la distribución en eso voy a ayudar siempre que el grupo que está detrás que son periodistas retirados de origen dominicano hombres y mujeres mantengan la línea que hasta ahora han mantenido en tres números que yo he recibido dicho esto y aclarado esto quiero que ustedes estén claro aunque me retire del periodismo como lo estoy retirado sigo pendiente a los problemas de la comunidad y si en un momento determinado se necesitaré mi opinión tenga la seguridad que la voy a dar con la misma firmeza y la misma fortaleza que la he dado siempre me voy sin un centavo del periodismo me voy sin ningún compromiso con nadie me voy sin un centavo en el banco sin ningún compromiso político con ningún partido de origen dominicano ni dentro ni fuera soy simpatizante del partido republicano en los eeuu no soy un militante activo del partido republicano pero tampoco soy un miembro de accionar dentro de la estructura de nueva york de este partido simplemente salgo a votar cuando hay elecciones tanto estatales como nacionales federales y no voto única y exclusivamente por el partido republicano que es en el que estoy inscrito sino que dependiendo las propuestas que hagan los candidatos sean demócratas sean independientes o sean republicano por esa parte me inclino hay elecciones en las cuales no he votado y hay otras en las cuales me he inclinado por demócratas o por independientes me he desligado un poco del contacto informativo dominicano porque estoy en el asunto de los aceites asesor algunos medios en el plano internacional periodístico y asesor algunos aspirantes a políticos y a posiciones políticas dentro de los eeuu dejo esto en claro para que no se vaya a pensar nada que no tenga que ver con la verdad con la realidad en ese tenor yo lo que he hecho es entrar en un estado de tranquilidad en un estado de paciencia en un estado de estudio y quiero dejar esto bien claro eh... 48 años después yo debo agradecer a... Gabino Núñez Rosa que me dio la primera oportunidad en Moca a Miguel Cruz Tejada a pesar de que estamos muy 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 divididos porque él se divorció del periodista serio honesto y capaz que yo conocí y admiré para plagarse al oro corruptor debo agradecer que mi primer opinión en los medios de comunicación lo di llevado de la mano de Miguel Cruz Tejada debo agradecer también a Nicolás Grullón Alba que me dio la oportunidad en Radio Ideal también de Moca a... a... a Joe F. Santos que fue de las primeras personas que creyeron en mí cuando comencé a incursionar en la televisión y me ayudó en lo que era la semióptica y otras cosas agradecerle a Winston Arnaut fallecido que me llevó a Tribuna Democrática y al Noti Tiempo agradecer a los compañeros de Radio Mil que me acogieron también como parte de la familia a Don Rafael Herrera a Don Emilio Ornes a Don Carlos Tobal a Don Julio Jaime Julia al Doctor Rubén Lulo Llite a Pantaleón Salcedo a Don Víctor Lulo Guzmán a Bruno Rosario Candelier y a una serie de figuras de mi pueblo que me abrieron las puertas en un momento que yo necesitaba abrir sendas para poder hacer trabajos auténticos y trabajos reales en el periodismo romántico de ese entonces agradecer sobremanera a la gente de la Universidad de Canadá que me permitieron entrar a Radio Centrevil y darle forma a aquella estructura internacional de televisión y de radio en Montreal, Canadá porque sin ello hubiese sido imposible que yo hubiese dado el salto internacional que di. Agradecerle a Javier que me dio todo el apoyo desde la universidad y desde la estructura que era Radio Centrevil mientras yo vivía en Montreal. Agradecerle a Ignacio Ramonet a Jesús Quintero a Jesús Quintero ambos españoles uno en Francia a través de Le Monde Diplomatique y el otro a través de la televisión de Andalucía y Radio Televisión Española el apoyo que me han brindado hasta hoy. Agradecerle también a Min Cruz que me dio la oportunidad de desplazar mis conocimientos periodísticos a través de los cónclaves internacionales que se hicieron y que se hacen todavía en Nueva York y en otros puntos del mundo. Agradecer a tantos compañeros internacionales que me respetaron me vieron como amigo y me vieron como maestro. Agradecer a miles y miles de mujeres que me siguieron a través de la Casa de las Amazonas y la Casa de los Gladiadores en Facebook. Darles las gracias a Anthony Ward porque fue una pieza angular para mi acercamiento con la gente de Google y la gente de YouTube. Darles las gracias a muchos políticos aquí que también me tendieron la mano. Máximo Padilla, aunque al final me divorcié de él. No tuve ningún encuentro con él. A Cirilo Moronta que también se divorció de la realidad pero que en su momento también fue una pieza amiga Cira Ángeles que me reuní con ella en varias oportunidades para tratar asuntos que tenían que ver con la comunidad. Al principio cuando llegué el apoyo que recibí de Ana y García Reyes del Hostos Community College al reverendo Rubén Díaz al reverendo Frank Almonte al doctor Ricardo Reyes que también me dio la mano Richard Toscano y una serie de piezas importantísimas que me tendieron la mano en Nueva York. Quiero agradecer quizá una de las piezas que más creyó en mí en estos 48 años del periodismo que fue Don Ulises Polanco Morales CIO el propietario del Canal 29 Teleuniverso Canal 29 de Santiago a Juan Ramón Gómez Díaz cuando hizo el acuerdo con Teleuniverso entonces era teleoperadora nacional entendió mi forma y mi estilo de hacer periodismo Juan Bolívar Díaz por el apoyo que siempre me dio mientras yo viví en la República Dominicana agradecerle a tanta gente a tantos compañeros a tantos amigos en el trayecto de estos años pude ayudar a lograr su sueño de llegar a los medios de comunicación de la República Dominicana lo mismo aquí en Nueva York agradecerle a aquellos que me adversaron y me adversan porque nunca pudieron llegar a mi cerebro ni nunca llegarán yo aprendí que el periodismo la comunicación era un sacerdocio y como tal lo llevé llevado de la mano de Ernesto Cardenal llevado de la mano de Omar Torrijos llevado de la mano de José Francisco Peña Gómez de Joaquín Balaguer que fue mi gran mentor y a esta gente le agradezco toda la sabiduría y todas las enseñanzas en materia de cómo hacer un periodismo serio no le guardo ningún rencor a ninguno de los que me adversaron bajo ningún concepto no tengo razón para guardarle rencor al contrario le agradezco que me hicieron crecer que al hacerse mis enemigos me permitieron crecer más porque tuve que estudiar más tuve que adentrarme más tuve que disciplinarme más y tuve que recogerme más porque eso me evitó hacer vida pública abierta y choques frontales innecesarios con gente que de una o de otra forma son mis colegas agradecerle al CDP Nueva York y Santo Domingo porque me vieron como su peor enemigo cuando fui su mejor aliado porque le señalé le apuntaré las cosas agradecerle a una serie de figuras de Nueva York que sin ser periodistas quieren dar clase de periodismo y tienen carnet y se hacen llamar periodistas cuando nunca han entrado a una redacción y tampoco saben redactar agradecerle a todos aquellos que me abrieron las puertas para que yo diera seminarios conferencias y que tuviera conversatorios con amigos de la comunidad sobre todo agradecerle a Mayra La Paz que tuvo el valor siendo secretaria general del CDP en Nueva York de abrirme las puertas para que yo dictara las primeras conferencias a comunicadores en Nueva York recién llegado en 1994 a esta ciudad fruto de un choque con el entonces vicepresidente de la República Jacinto Peinado gracias gracias de corazón me retiro con honores porque me retiro por la puerta ancha me retiro con pocos diplomas porque con balaguera aprendí que cuando uno toma un diploma un pergamino o toma un trofeo simple y llanamente está firmando una carta de fusilamiento que se llama agradecimiento pero también aprendí con balaguer que estos regalos pergaminos trofeos placas no son más que cosas amarillentas que solamente embadurnan paredes y ensucian las mismas gracias a todos gracias a los pocos a los que le acepté premios en esta pandemia me quedo muy solo porque de siete ocho o diez amigos amigos reales solamente me quedan tres seis el COVID se lo llevó entre ellos periodistas actores publicistas comunicadores seis amigos probados en las buenas y en las malas en ese tenor al quedarme solo pues he tenido que recomponerme reafirmar mi amistad con Anthony Ward con Bolívar Almonte Víctor Morisete Romero y con otros amigos quiero agradecer también el apoyo que he recibido de muchos compañeros en el plano internacional agradecerle a las federaciones y a los concilios periodísticos internacionales todo el apoyo que me brindaron aquí agradecer el estímulo de mucha gente que me adversó y me respetó que me criticaron con altura pero siempre con respeto el caso de Zeny Díaz el caso de Radamés López el chofer de Adriano Espallat aunque yo lo adversé y lo enfrentado las veces que hizo alusión de mi nombre lo hizo con altura no me faltó el respeto el mismo caso de Jaime Vargas que desgraciadamente Jaime pagó los platos rotos de Adriano porque él se erigió como la pieza matriz sobre la figura de un hombre bruto que no entiende política ni asimila que en política hay que estar adelantado 4, 5 y hasta 8 cuerpos y advertir el peligro a distancia Adriano no asimiló la capacidad de su mentor Jaime Vargas y a mí me correspondió entonces enfrentar a Vargas y a otros pero debo reconocer la capacidad de Jaime Vargas un hombre muy amplio mentalmente con amplios conocimientos desgraciadamente colocado en un escenario que no es el de su cerebro es el escenario de Adriano porque a Adriano lo rodean una serie de miopes y de tarados mentales y el cerebro de Jaime demasiado amplio demasiado grande para estar ahí desgraciadamente también Jaime chocó con la ley no se acoge a una serie de preceptos jurídicos procesales y políticos y no puede hacer lo que está haciendo pero ante Jaime me quito el sombrero le agradezco cada vez que emitió sus comentarios para referirse a mí lo hacía de forma indirecta nunca fue de frente y las críticas que pudo hacer la hizo siempre con altura lo mismo debo decir de José Acosta con quien tuve varias divergencias por saturación de notas que me enviaban a los e-mails desde la oficina de Adriano pero también José Acosta mantuvo una postura alta de seriedad profunda y las veces que las pocas veces que me llamó lo hizo con mucha altura le agradezco también esa forma disciplinada y protocolar a Roberto Lizardo que porque hice una crítica y acusé a Adriano de jablador documentadamente se declaró mi enemigo pero yo a Roberto lo admiro lo quiero lo respeto por varias razones una porque es un muchacho sano y otra porque es mi compueblano él es mocano entonces no veo a Roberto Lizardo como un enemigo como tampoco miro algunos periodistas a los que enfrenté como adversario simple y sencillamente ellos tienen que sostenerse y mantenerse y si no hay forma de conseguir dinero ellos van a buscar la forma que sea para vender una imagen de abundancia cuando es realmente una realidad distinta que es la de pobreza los comunicadores de nosotros dominicanos sobre todo los del alto Manhattan son muchachos humildes de tracto muy pobre que lo único que tienen es un micrófono para buscarse la vida comer y poder pagar un cuarto la mayoría no le guardo ningún tipo de rencor agradecerle a Rafael Pujols agradecerle a una serie de muchachos que están en la televisión y en la radio dominicana que han mantenido en alto el nivel de la dominicanidad sin comprometerse y sin corromperse y por ser tan serios lo han mantenido al margen un grupo de sabuesos que se han inventado premios para sacar dinero o que no son premios que se dan bajo una logística y bajo un un escrutinio honesto usted paga a usted le dan un cartón el mismo caso se da con los pergaminos que se otorgan desde las oficinas políticas que esto se hizo un carnaval se hizo un desastre porque a cualquier pelagato le dan una proclama del congreso de la asamblea del consejo gente que no se lo ha ganado mucho de ello que son verdaderas arpías sociales usted no puede relajar la posición que usted ostenta ante la sociedad para darle una proclama a cualquier gato viejo ratoncito sin formación entonces eso se cualquiera hizo y le quitó importancia a este tipo de reconocimientos pero de todas formas ya finalmente quiero agradecerle a todos el que me hayan permitido estos minutos en estas horas próximo a la navidad Dios me lo acompañe Dios lo ilumine a todos que este 24 y 25 de diciembre puedan tener la lucidez para pasar horas con la familia y pensar en lo que vamos a hacer a partir del 2022 que será un año altamente difícil porque entramos en una etapa de colapso universal en virtud de que podríamos ser atrapados por una hambruna que azote al planeta entero y puede también haber golpes de estado guerras pueden haber cosas muy difíciles o podremos ver cosas de las cuales no estamos acostumbrados a ver pero también tenemos que prepararnos y saber que muchos de nuestros compañeros amigos y familiares podrían morir en los días por venir fruto de muchos malestares que afectan el planeta y la descomposición de los polos magnéticos más guerras intergalácticas que la gente no entiende lo que es pero que están pasando de todas formas quiero desearle a todos desde lo más profundo de mi corazón una muy feliz navidad un próspero y venturoso año 2022 a pesar de la tristeza que a muchos nos acompaña y pedirle que se preparen traten de ver lo menos noticia posible hagan una agendita personal que emisoras quieren escuchar que periodistas quieren seguir pero no abran un abanico de muchas informaciones porque ahora mismo no se sabe que es verdad y que es mentira fruto de la desinformación existente en los cinco continentes a mi república dominicana desearle lo mejor pedirle a los dominicanos que piensen en el futuro de sus hijos que traten de organizarse que traten de reencontrarse con el amor con la paz con la armonía el pueblo dominicano está altamente dividido está lleno de odio está lleno de raíces de amarguras está llena de resentimientos a los dominicanos de nueva york que se preparen no piensen en político prepárense académicamente prepárense laboralmente estudien inglés lo que no lo saben hagan cursos de cursos cortos carreras que tengan que ver con plomería con albañilería cosas simples que los robots no podrán hacer y que tendrán que hacerlo los humanos la alternativa antirrobo carreras técnicas no carreras largas eso de ser médico ser abogado eso está pasado de moda porque hay miles que se van a quedar sin trabajo traten de hacerse ciudadanos en cualquier país donde se encuentren para que tengan normas y reglas amparadas en los países en los cuales viven es cuanto puedo decirle gracias por comprenderme me voy del periodismo 48 años después porque ya no tengo más nada que hacer desde un simple pasador de discos en una discoteca de emisora hasta el más alto escenario que fueron las Naciones Unidas ahí estuve escogí todos los escenarios desde el más pequeño hasta el más grande siempre disciplinado siempre faltando faltando a la vida pública abierta para dedicarme a la vida interna a los estudios a la formación a la capacitación fui un soldado disciplinado de mi sueño que era la comunicación no le falté el respeto a nadie de forma directa nadie puede decir que lo maltraté que me ensañé porque a cuantas personas critiqué lo hice de forma documentada sin tocar su vida privada me enseñaron que en periodismo hay que saber diferenciar la vida privada de la vida pública en tal sentido me voy en paz con Dios y conmigo mismo feliz navidad y feliz año 2022 a todos ya nos veremos en un nuevo formato informativo que será el asunto de los aceites que junto con un grupo de amigos voy a presentar en el mes de enero por comenzar Dios con todos y hasta un nuevo encuentro amigos feliz navidad feliz noche buena feliz 2022 hasta entonces y y y y y y y y